¡Toma un descanso de un minuto de mis tareas, mi mamá! ¡Disculpa! ¿No te has dado cuenta que nos estamos partiendo el lomo para no ser arrasados por esta loca pesadilla del cielo? ¡Oye, oye! ¡Momento! Estoy trabajando en algo aquí, así que... ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! ¡A ver! ¡Ponte a trabajar, fardilludo! ¡Ponte a trabajar, fardilludo! ¡Aaaaaaah!